para la primera de la mañana que no le pongas el choque ni nada mas si a la mitad esta bien wey parece el pollito aquel que traia el te acuerdas de la baica que traia un pollito asi y el pollito salido y le tenia hambre wey wey la niña ya learned her lesson la niña ya guay porque metela para aca para que se vean para atras metela por aca prendela si prendela prendela yo queria para que vieran como la prenden en youtube hay asi hay asi hay asi hay asi hay asi hay 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 No, 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 no. No, no, no.